Y hoy vuelves a mirarme otra vez, esperando que te conceda perdón, y yo sé que estás aquí buscando amor, después de haberme causado tanto dolor. Tu comportamiento agresivo me alejó, de lo que yo creía que era amor, pero tú regresas una y otra vez, porque sabes que en mí solo hay candor. Ahora vienes pidiendo ayuda, ahora crees que todo es fácil para ti, pero no te equivocas desperté, ahora soy el que ni siquiera te ve, haré lo imposible por no ceder, que te amo lo tengo que reconocer, pero cada crueldad tiene su límite, ahora lo imposible, haré lo imposible por no recaer. La verdad es que ahora te mordería, hasta que gritaras de dolor y terminaras, pidiendo por favor que te dejara, y yo seguiría hasta verte en la agonía. Ahora vienes pidiendo ayuda, ahora crees que todo es fácil para ti, pero no te equivocas desperté, ahora soy el que ni siquiera te ve, pero no te equivocas desperté, ahora soy el que ni siquiera te ve. Gracias. 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 Gracias.